¿De qué lado es más higiénico colgar el papel? Colocar el papel higiénico con el extremo hacia afuera es más higiénico. Los baños pueden albergar hasta 6,000 bacterias por centímetro cuadrado. Bacterias como E. coli pueden transferirse de las superficies al papel. Colocar el extremo hacia la pared aumenta la probabilidad de contacto. La posición correcta facilita el corte sin tocar el resto del rollo. El rollo debe estar a una distancia adecuada del inodoro. Esto evita que las salpicaduras lo contaminen. Lo ideal es que no esté sobre el tanque del inodoro ni demasiado cerca del suelo. Lavarse las manos después de usar el baño es fundamental.